¿Qué es la legislatura bonaerense? Es lógico, por ejemplo, el reconocimiento del rostro, programitas que permitan, digamos, que no haya ningún tipo de duda de quién es el legislador que está ahí presenciando, ¿no? ¿De quién es quién? Claro. Pero en el caso de un Consejo de Vivientes como el nuestro, que somos 20, te podés imaginar que ni siquiera hace falta esa identificación del rostro porque nos conocemos todos, no somos 180 o 200 personas como en el Congreso, por ejemplo. Entonces, nada, se venía hablando, inclusive se iba a hacer virtual, la del 14, ya está prácticamente cerrado. Bueno, increíblemente, no sé, aparentemente por, cuando se juntó el bloque oficialista, creo que el concejal Anguilleri con el concejal Marlosky dijeron que no, que no querían hacerlo virtual. Marlosky se puso muy firme, según me cuentan, de que no, que no se podía hacer, bla, 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 bla. Y bueno, se decidió, de esta manera, hacerlo de forma presencial. O sea, que a mí me dejan afuera, porque yo tengo una presencia. Pero ¿cómo se pone firme un concejal? Eso se tiene que consensuar. Y bueno, te das cuenta, eso es lo que no se entiende. Aparece que el bloque lo maneja Juan Pablo Anguilleri. La verdad que no lo sé. Pero increíble, increíble, hasta esta mañana que yo charlé con el presidente del Consejo de Vivientes, donde dijo, bueno, mirá, vamos a hacer la película. Digo, pero escúchame, Manuel, yo quiero estar. ¿Por qué me dejan afuera? A ver, vamos, seamos claros, hoy la tecnología permite, pero perfectamente, que se haga mixta. O sea, aquellos que no podamos ir, lo hacemos en forma virtual. Claro, claro, es decir, el que puede ir, bárbaro, genial. Claro, el que puede ir, va y el que no puede ir, lo hace en forma virtual. Está dado todo. Hace dos meses que estamos con esto, no es de ahora. Y el hecho de que no sean todos, que sean menos uno o dos de manera virtual, lo hace más fácil todavía. Bueno, aparentemente, no sé, aparentemente el tema está así. No sé, estos dos concejales, no sé, tendrán una fuerza diferente para poder decidir estas cosas, ¿no? ¿Y qué argumento aducen? Nada, de que no, que, por ejemplo, Malosky, yo hablé con Malosky por teléfono, dijo, no, mirá, yo no estoy seguro de lo virtual, yo virtual no. Se puso una forma muy testigo. Pero yo virtual no, tiene que haber una explicación, ¿no? Claro, no la hay, no la hay. Yo no quiero. Mira, a ver, vamos de vuelta, porque después se enojan cuando yo hablo. Cuando las cosas no tienen sentido, cuando las cosas no tienen sentido común, y cuando las cosas no se hacen cuando se pueden hacer, hay una intencionalidad atrás. Y no, ¿cómo vos argumentar de que no puedo hacer una sesión mixta? Insisto. Es más, el ministro del Interior, Guado de Pedro, autorizó al Congreso Nacional y a la legislatura hacerla también. O sea, te quiero decir con esto, cuando no hay voluntad, cuando realmente las cosas se hacen unilateral, y cuando se cercena de decir, no, esto no se puede, entonces, indudablemente hay una intención. Si no, ¿cómo me lo explican a mí? ¿Por qué yo no puedo estar en forma virtual? ¿Qué tecnología lo impide? O sea, tenemos el Skype, tenemos el Zoom, o sea, hay mil maneras, mil maneras. Entonces, además, es el caso mío, porque de última las concejales nuestras pueden ir, pero yo no puedo, porque tengo prescripción médica. No sé si será hasta esta semana que viene, hasta la otra, tengo los certificados, tengo los estudios, tengo todo. Y además usted es el presidente del bloque. Claro, yo soy el presidente del bloque. Bueno, por supuesto que si no va el presidente del bloque, no va el bloque. Esto ya se cae maduro, ¿no? Porque es la realidad. O sea, no entiendo, no lo entiendo, esto es un capricho, ¿viste? Es un capricho, francamente. Perdón, Marcelo. O hay una intención atrás de todo esto, ¿no? Perdón, Marcelo, dos cosas. Si no va el presidente, ¿no va el bloque? No, no va el bloque, no. De ninguna manera. Categórico. Categórico, por supuesto. Bueno. Por supuesto. ¿Y eso por qué se lo adjudicas a Juan Pablo Anguileri, por ejemplo? Porque me dijeron que fue uno de los motivadores para que se haga presencial, y no virtual, y no mixta. Aparentemente, por supuesto que, si estuvo de acuerdo todo el bloque oficialista, bueno, por supuesto que era responsabilidad de todo, ¿no? De haber decidido esto, ellos son mayorías. Ahora, a mí me parece bien, que obviamente, que si todo el que puede ir, vaya. Lo que me parece raro es que no permitan que el que no puede ir salga... Pero después se enojan, cuando yo digo que hay intencionales políticas, después se enojan, ¿viste? Se enojaron, me interpelaron el año pasado, se enojan. ¿Pero qué dicen? ¿Que no se puede tecnológicamente? Que no se puede, que claro, que no garantizan... No, además es una decisión ya tomada, que sea todo presencial. Ah, no, no lo consultaron. No, ni siquiera aprobaron. Porque vamos a... A ver, para que se entienda. La primera decisión que iba a hacer, que es extraordinaria, porque además hay un decreto que suspende las sesiones ordinarias, cosa que ahora nosotros vamos a querer que se hagan ordinarias también. De última, ¿viste? Porque si se hace... Si se puede hacer extraordinarias, bueno, que se haga ordinarias también. O sea, suspende el decreto, nosotros estamos de acuerdo en eso, porque creo que el Poder Ejecutivo tiene otras prioridades, digamos, está realmente abocada a una problemática enorme, que es esta pandemia que apoyamos nosotros. Por eso decíamos que no había tanta necesidad de sesionar, tanta locura de sesionar, cuando realmente no veíamos el motivo, ¿no? No lo veíamos, los decretos que marcaba el Intendente estaban bien, no había nada raro. O sea que nosotros apoyábamos, en definitiva, no el no sesionar, sino el esperar. Porque acá no es que nosotros apoyamos el no sesionar, nosotros apoyamos el esperar. Y ahora resulta ser que habíamos acordado, de palabra, por supuesto, de hacerlo virtual, íbamos a hacer las pruebas pertinentes, con los presidentes del bloque, para ver si funcionaba. Estaba todo... Es más, la gente técnica del municipio estaba ya preparada para hacerlo. Estaba casi lo que hay, te diría. Bueno, de golpe y porrazo, de golpe y porrazo, esto fue... No, es todo presencial. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, 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 flaco. Yo quiero estar en la sesión, no es que no quiera ir. No puedo ir. Entonces yo tengo el derecho absoluto de estar presente en la sesión, en forma virtual, hasta que el médico mío me diga, mirá, capaz que la semana que viene la otra puedo salir. No lo sé. No lo sé. Francamente no lo sé. ¿Me entendés? Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacer lo mismo. No es el problema. Aquel que no pueda ir, aquel que no. No, no, voy a estar ausente con aviso, justificadamente, sí, pero no me interesa. Yo quiero estar en la sesión. Pero además es lo que se venía, lo raro es que es lo que se venía hablando. Pero claro, por eso es decir, bueno, pero ¿viste cómo son estas cosas? Después, te insisto, eso fue en Neserócan, yo no estoy... No, no, no es así. Yo estoy un tipo que toda mi vida apliqué el sentido común. Y cuando no hay sentido común, cuando a mí me dicen, no se puede... Ya está determinado, digamos, el definitivo que se hace en forma presencial. Es definitivo, sí. Es definitivo. Yo esperé hasta hoy, que me dijeron que esperé hasta hoy, hablé esta mañana con Manuel Lennig, que me dijo, no, no, lamentablemente es definitivo. Bueno, por eso te digo, ¿viste? Después se enojan, insisto en lo mismo, insisto en lo mismo. Es inexplicable, inexplicable que con la tecnología actual, yo, yo, que soy uno solo, no pueda participar en forma virtual. Entonces, ¿vos qué lectura tenés de esto? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento lógico de decir no se puede? Dejáme a la, pues. Esa es la única lectura que yo tengo. Porque va a haber tratamiento, va a haber cosas que se van a tratar. Seguramente se trate en el estado de la rendición de cuentas, que seguramente, obviamente nosotros vamos a defender de nuestro bloque, porque obviamente, no sabemos qué van a exponer, pero aquello que pongan, que haya que defender, hay que defenderlo. Bueno, yo no voy a poder hacerlo. Claro, además una cosa, convengamos que hacerla toda, con todos los consejales de manera virtual, por ahí sí complicaba. Pero con uno, a ver, nosotros... Pero no, ni tampoco, Miguel, porque somos 20. No estamos hablando de 200 personas. Escuchame, hay conferencias, teleconferencias, 70, 80, 70. El otro día con María Eugenia, hice una teleconferencia con 120, 130, creo que eran personas presenciales, perdón, virtuales. 130 personas. Sí, bueno, mi hija está haciendo un curso... Sí, bueno, claro, la facultad, yo estoy haciendo un curso... 900 personas ahí. Bueno, yo estoy haciendo un curso todos los jueves en la Universidad Austral, en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, todos los jueves, de dos horas de duración, jamás tuve un solo problema. Nunca tuve un solo problema. Bueno, ni hablarse es uno solo, ¿no? Claro, yo digo, che, pero para, póngame en la pantalla, ¿cuál es la historia? Bueno, no. O sea, entonces, ahí está, cuenta que es un capricho, o sea, es un tema de intención. ¿Estamos de acuerdo? Si no, 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 no hay explicación. No demos vuelta, no busquemos la... Entonces, yo me enojo mucho, ¿viste? Porque al final, ¿cómo? De golpe y borrazo es necesario, todo se puede... No, no. ¿Esto lo atribuís a viejas rivalidades con Juan Pablo Anguileide? Sí, mira, yo no sé a qué atribuirlo, Raúl. La verdad que no lo sé. Espero que haya una intención, no tenga duda. Sí, a mí me parece raro, lo digo, porque venía todo hablado claramente, ¿no es cierto? Bueno, claro. Ni ninguno del bloque habló con Juan Pablo Anguileide, a ver si fue él el que tomó esa determinación, y no el presidente del Consejo. Me llegó eso, me llegó eso, me descaprichó, digamos, y aparentemente tiene el poder de resolución Juan Pablo Anguileide, no siendo ni el presidente del bloque, ni nada. Pero bueno, aparentemente lo tiene. ¿Qué querés que te diga? Sí, va, lo acompaña al resto. En realidad, legalmente, no tiene la posibilidad de tomar la decisión, pero bueno... Bueno, por eso te estoy diciendo, ¿viste? Ahí dime ese directo, bueno, ya no sabés a quién creerle, quién te dice la verdad, quién te miente. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, yo lo que digo es, señores, el sentido común dice que se puede hacer virtualmente, porque hoy, 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 después de casi 60 días de pandemia, o de esta cuarentena, digamos, que nos obliga a quienes no podemos salir a estar en casa, hoy comprueba y se comprobó y se mejoró, porque al principio había inconvenientes, ¿me entendés? Se mejoró terriblemente el tema de la tecnología. Si el Congreso Nacional, te vuelvo a insistir, de los cuales hay 46 presenciales y ciento y pico en forma virtual, porque no pueden llegar, si la legislatura conedense es lo mismo, ¿cómo nosotros, como Consejo de Vigilantes, que somos 20, no lo vamos a poder lograr? Pero ¿sabe qué me llama la atención, Marcelo? Que el diálogo, digamos, venía bastante bien, además que ustedes no estaban ni reclamando sesión, ni pedido de informe. Totalmente. Y la semana pasada habíamos hablado también, incluso, con el sector, el líder del sector político de ustedes, Darío Cúbar, que dijo que apoyaba al Intendente en todos sus trabajos para la pandemia. Es que nosotros seguimos apoyando, por eso digo, nosotros cuando decíamos, no es que no queríamos sesionar, ni nos oponíamos a sesionar, como en algún lado escuché, o como quizás el otro bloque de Junto por el Cambio, quizás pensó, no. Nosotros decíamos que había otras prioridades, que el Intendente tenía que tener hoy, inclusive los concejales, digamos, del oficialismo, que hay muchos, muchos trabajando en la calle, muchos ayudando al Poder Ejecutivo, que me parece extraordinario, inclusive cuando Darío dijo, no, lo dijo ayer, el viernes, lo dijo, en que nosotros estamos apoyando al Intendente de alguna forma u otra, estamos a disposición del Intendente de alguna forma u otra, ¿me entendés? Yo insisto, me desespero, digamos, no puedo estar en el campo de batalla, como digo, porque yo soy un tipo de trinchera, toda mi vida fui de trinchera. En cada inundación que hubo, en cada problema, cuando tuve la responsabilidad de conducir la secretaría, yo siempre, porque somos así, porque es pasión que tenemos por esto, a mí me vuelve loco estar en mi casa, vos tenés que el pensaje es fácil para mí. Y encima de la angustia de no poder estar, digamos, en una sesión, cuando tanto, bueno, tanto se insistió, resulta que ahora, no. Entonces, viste, es un capricho, acá hay una cosa más allá de lo que sería la parte de tecnología, no se quiere hacer, esa es la realidad. Claro, o sea que no va... En definitiva, Marcelo, entonces ustedes no se van a hacer presentes. No, no, no vamos a hacer presentes, no. No va a ser bloque completo, no va a ser nadie de bloque. No va a ser presidente, no bloque, obviamente, es así. Bueno, bueno, listo. Es que en realidad lo que siente es excluido. Y bueno, a ver, yo te hago una pregunta a vos, Miguel, o a Néstor o a Raúl. ¿Ustedes qué piensan? Explíqueme, ustedes, yo te hago una pregunta. Ustedes, es como que le dijéramos a Néstor que no puede salir al aire porque no lo podemos comunicar. Claro, resulta que con Néstor no se puede salir al aire porque no está ahí en la radio, Néstor. Entonces Néstor no puede salir al aire. No puede salir, Néstor. Néstor, fuera. Es lo mismo, porque vos decís, che, no, mirá, no se puede porque hay problemas buenos, barro. Néstor no tiene explicación alguna. Bueno, ahí se reúne el bloque de la radio y vemos qué hacemos mañana con Néstor. Exactamente, mañana, Néstor, fuera. No, bueno, bueno, nada. Es una pena, es una pena porque lamentablemente genera una situación de que nosotros realmente queremos estar ajenas, no queríamos, al contrario, pusimos lo mejor que tenemos, la mejor voluntad. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiésemos sido nosotros de gobierno, ¿no? Y en esta situación y ellos de oposición. Acordate cuando fue a las escuelas, cuando lamentablemente fueron las dos víctimas de Moreno, lo que tuvimos que padecer siendo gobierno, ¿no? Las barbaridades que se dijeron, las cosas que nos hicieron, que se enojaron cuando yo dije que había una intención política, me hicieron una interpelación. Nos bancamos todos, ¿viste? Nosotros tenemos otra postura, no vamos a hacer lo mismo. Porque, por supuesto, que como oposición si queremos podemos buscar lo que... No, 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 no es la idea. La idea es justamente en este momento que tenga el truismo, que tener una situación de más allá de la política, estar todos juntos para una situación que hay angustia, porque la gente está angustiada. La gente está angustiada por lo económico, está angustiada por el encierro, está angustiada, está angustiada... Está angustiada por la incertidumbre, porque hay una gran incertidumbre. Aunque si vos decís que esto se soluciona dentro de 15 días, ¡fantástico! Nadie sabe cuándo termina esto. En el mundo, no en Argentina. Nadie lo sabe. A mí, completamente, insisto en que me llama la atención, digo, porque hasta ahora había cierta cordialidad o en diálogo, y me sorprende. La semana pasada... Mirá, si a vos te sorprende, Miguel, si a vos te sorprende, imagínate nosotros, ¿no? Porque usted tiene, inclusive, conversación muy seguida, diaria, sobre lo que está pasando con el presidente del Consejo. Pero yo hablaba día por medio, ¿viste? No sé qué pasó, no sé, hoy hablamos muy poco con Manuel, porque estaba con otro tema de urgencia, me quedamos en hablarnos después del mediodía, pero nuestra buena predisposición siempre estuvo. Y la verdad que es increíble, increíble, que no se haya logrado la parte mixta, ¿no?